¿Cuál es su best waifu? Humana con orejas de gato Solo orejas de gato Orejas ocultas Bien ocultas, sí Orejas de Schrödinger ¿Qué? Orejas de gato a los lados Ay, no Pero está bonito, sí Orejas humanas hasta arriba ¡No! No sé lo que eres, pero el 6 se ve bien Ok